Entonces, Tomás, tienes la palabra para hablar de este sector, sector que, por cierto, cuenta también con un clúster en Aragón, el clúster de la alimentación reconocido oficialmente por el Ministerio como Agrupación Empresarial Innovadora. Tomás, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Aliaf, por permitirme hoy estar aquí, frente a todos ustedes, y además traer parte de un Aragón que muchas veces no está, que es el campo. Porque cuando hablamos del sector agroalimentario tenemos que hablar de producción agraria, de la agricultura, de la ganadería, y la industria agroalimentaria, que como vemos aquí, la industria agroalimentaria son los primeros procesos industriales que se producen en los productos de sectores primarios para ser destinados al consumo humano y también tengo que recalcar animal por la importancia que tiene el Aragón. Pero fíjense, al final del siglo pasado, sobre el año 1980, empezó a salir un concepto que para mí me parece muy interesante, que es el de sistema agroalimentario. Yo creo que ya la palabra sector agroalimentario se queda un poquito pequeña para describir todo lo que es la distribución, no es la palabra distribución, para abarcar todo lo que son los componentes de los alimentos. De hecho, Simpli sería como la distribución. Conjunto de actividades económicas que posibilitan atender la demanda de alimentos por parte de la sociedad en tiempo, cantidad y calidad suficiente. Yo creo que sería una visión mucho más integral e integradora, donde vemos todos los sectores, el primario, el industrial y también la distribución. Fíjense si es importante este concepto, que supone el 11% del Producto Nacional Bruto Español. Un 11% que está dividido en estas partes, que son los insumos y servicios para el sector agrario y agroalimentario, la misma producción agraria, la industria agroalimentaria, los transportes de todos los productos y su distribución. En la producción agraria y la industria agroalimentaria, que es el sector agroalimentario, supone el 50% aproximadamente del total. Cuanto más evolucionada está una sociedad, cuanto más, digamos, tecnificada y mayor poder adquisitivo tiene, se desplaza el valor de la producción agraria hacia las otras partes del sistema. Pero ya hablando del sector agroalimentario, específicamente en Aragón, me gustaría ver, al hilo de lo que estaba diciendo Ramón, que la producción agraria en Aragón ocupa a 32.000 personas ocupadas y a 11.000 en la industria agroalimentaria, fijadas en el territorio, evidentemente en el medio rural, creando riqueza donde muchas veces no se puede crear otra cosa más que mediante estas actividades. Es inevitable hablar de lo que son los nodos que se producen en una misma región, cuando vamos a analizar un poquito, vemos los que más facturan, por ejemplo, los productos de alimentación animal, es en base a una cantidad de ganadería muy importante en Aragón, que estamos hablando del 24% de porcino, el 10% de vino, el 15% de agricultura de puesta, es decir, se crea una ganadería muy importante que a su vez genera una industria cárrica, que es la segunda en cifras de la industria que está facturando. También es cierto que cuando tenemos un cantidad y calidad suficientes de cereales, se producen insumos para esta alimentación animal y, aparte de eso, para unas industrias de producto de molinería, que sería la tercera en facturación de todo el conjunto. Aparte de los grandes volúmenes que estamos demostrando, que estamos diciendo aquí, tenemos que resaltar que Aragón tiene 20 productos entre alimentos y bebidas con denunciación de origen, que cubren nichos de mercado de mayor valor añadido y, digamos, que cubren necesidades más específicas en el consumidor. Tendencia de futuro. Las tendencias de futuro, en mi opinión, en este sector van a venir marcadas básicamente con los rápidos avances en el procesamiento, conservación y transporte de los alimentos mediante innovación. Para nosotros sería una ventaja competitiva tremenda para este país, exportador de carne, poder transportar carne vía marítima, refrigerada, mediante la innovación en procesos y en envases. Si lo digo a ejemplo, ahora estamos haciendo mucha cantidad en congelación, pero imagínense que esto fuese en refrigerada. Desde España podemos tener alcance, cualquier mercado es accesible, tanto en grandes volúmenes, como lo que estamos hablando de porcino, en China, en Japón, en Corea del Sur, como lo podemos hacer también en alimentos funcionales, gourmet, ecológicos. Cualquier mercado podemos tener acceso hoy día, porque la verdad es que los estados internacionales se están poniendo, digamos, de acuerdo, o sea, estamos tratando del gobierno español, lo que está consiguiendo que cada vez sean más accesibles estos mercados. Fíjese una cosa que para mí va a marcar el futuro de una forma determinante. Los alimentos son un vector virtual de agua y suelo. Y me van a entender enseguida. Cuando un país importa alimentos, está importando agua y los medios para producirlos. Eso que quiere decir, que tendremos que hacer más con menos. Si un país como España o una región como Aragón quiere seguir exportando alimentos en mayor cantidad, tendrá que hacer más con menos. Tendremos que servir requerimientos a mayor número de población en el mundo, pero encima con maneras exigentes. Pero con los mismos recursos. Tened en cuenta que el 80% de las demandas de incremento de carne que se producen en el mundo vienen de países nuevos en desarrollo, con más poder adquisitivos. Con lo cual, estos países nos van a tirar. Y nosotros tenemos el mismo tipo de recursos. En el vídeo he dicho una frase que me impactó cuando la vi. En los próximos 40 años vamos a producir tantos alimentos como los 8.000 anteriores. Y esto solo se puede hacer, en mi opinión, como estaba profugando la FAO y otros organismos internacionales con un concepto de intensificación sostenible. Que no es más que entender la producción agraria aumentando la productividad sin poner en marcha nuevas tierras y bajando los impactos medioambientales en nuestro ambiente. Productividad, eficiencia mediante innovación. No tenemos otra alternativa. Eficiencia en el uso de recursos. Ya verán como pronto empezarán a hablar de ganadería y de agricultura de precisión. Es decir, ajustar exactamente las necesidades de los cultivos y del animal. Mayor aprovechamiento de productos y residuos. Y minimización de emisiones contaminantes y defecto invernadero. Tenemos que intentar bajar los GES mediante mejor eficiencia en la logística, mediante el mejor uso del nitrógeno que podamos hacer. Pero no solo de retos técnicos, tendremos en el sector que va a implementar que superar todas estas barreras, o sea, todos estos retos, perdón, barreras no son, son retos. Deberemos tener un plan estratégico de hace años con una visión de organización a largo plazo. Y en esto FQM tiene una gran potencia, sin duda. Por lo menos en nuestro caso nos ha ayudado muchísimo a que esa organización dentro de mercados cambiantes sea capaz de mantener esa línea de trabajo. Pero es que en FQM habrá un agente facilitador que se llama Alianzas, que eso lo vamos a desarrollar muchísimo, no tendremos otro remedio, porque tenemos que trabajar junto a proveedores, clientes, sociedad y sin duda con la competencia. El sector, como decía antes, es el sistema agroalimentario que nos dará potencia. No tiene sentido desarrollar parte por parte, tendrá que ser todo en conjunto el que nos haga desarrollar como ha sido realmente hasta ahora. ¿De qué depende el futuro, en mi opinión? De adaptar nuestro modelo de negocio a los mercados, generar nuevas ventajas competitivas y, evidente, el talento de las personas. Podemos, desde un punto de vista local, no tenemos que irnos muy lejos, tenemos que trabajar desde aquí con estrategias globales a atender mercados globales. No hace falta más que tener esa innovación y esa capacidad, esa tecnología de poder exportar y de llevar alimentos a un mundo que los está necesitando más. Fíjense, esto es una noticia de la semana pasada del Magrama. Nuevo récord de exportaciones del sector agroalimentario. Cada mes vamos batiendo este récord. Es un sector con superávit comercial. Con lo cual, además, es una cosa muy interesante que estamos exportando más en lo transformado que en lo que no ha dicho transformación. Y, sobre todo, en carnes, hortalizas, frutas y aceites. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos 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 Aplausos